Caminata para prevenir el cáncer de mama en las mujeres. Francisco Fajardo nos cuenta quiénes están involucrados en este esfuerzo. Por sexto año consecutivo, Nicaragua se unirá a favor de la prevención temprana del cáncer de mama, una enfermedad catalogada como la segunda causa de muerte en las mujeres. Una mujer que tiene cáncer de mama permanece en el programa de cáncer por cinco años. El tratamiento es la diagnóstica, el hacen cirugía, quimioterapia, después de quimioterapia, hormonoterapia. Y eso es cinco años. Los fondos recaudados en esta carrera caminata que tiene un valor de 10 dólares por persona serán donados en su totalidad a la clínica de cáncer de mama de Fundación Ortiz Gurdian para que mujeres de escasos recursos económicos puedan recibir atención médica. También dar a conocer la importancia que tiene, en este caso, la prevención del cáncer de mama y trabajando conjuntamente con una fundación como la de Ortiz Gurdian a ayudar a estas mujeres nicaragüenses que puedan sobrellevar este tema de una forma mucho más agradable, mucho más amigable, con no solamente tratamiento médico, sino tratamiento psicológico que se le da para que puedan llevarlo de una forma mucho, mucho mejor. Es un gran honor para nosotros estar apoyando esta causa por aquellas mujeres, madres, hijas, esposas que padecen de esta enfermedad. Además de eso, comprando un frasco de presto 150 gramos, se podrán obtener un descuento de 2 dólares en la inscripción de 10 dólares en los diferentes centros de inscripción, que son tres, Unión Carretera Masaya, Walmart Tienda y Centro Corporativo Banplo. Por una causa tan justa como es advertir y batallar contra el cáncer de mama. La meta de la Fundación Ortiz Gurdian y sus patrocinadores es alcanzar el nivel que han obtenido otros países en la región, tanto en la prevención como en el tratamiento de esta enfermedad. Más de 60.000 mujeres han recibido atención médica desde que se fundó la Fundación Ortiz Gurdian. La carrera caminata saldrá de Galería Santo Domingo a las 6 de la mañana este próximo 16 de octubre. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.